La decisión fue favorable a Gonzalo Castillo. El tribunal acogió parcialmente el recurso de revisión de medidas de coerción y dispuso el levantamiento del arresto domiciliario. O sea, libertad, pura y simple. No, mantuvo el impedimento de salida y también mantuvo la garantía económica, pero sí levantó la parte más gravosa, que era lo relativo al arresto domiciliario. Él no tenía grillete. ¿Qué pasa ahora, doctor? ¿Cumplir la medida? Se está redactando una minuta y entiendo que a partir de este momento se le va a notificar a la unidad de alto riesgo y a partir de este momento ya el señor Gonzalo Castillo puede desplazarse sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de impedimento, obviamente, manteniendo las otras medidas de coerción, como son el impedimento de salida y la garantía económica. Y él reitera una vez más que va a estar y va a acudir a todas y cada una de las solicitaciones y de las actuaciones procesales de este proceso. ¿Cuál sería el próximo paso, doctor, en el nuevo de este levantamiento? No, el próximo paso... No, todavía no se está hablando de acusación. Recuerden que en esta semana se conoció una audiencia de la solicitud de prórroga del procedimiento preparatorio formulado por el Ministerio Público. Nosotros estamos ya en condiciones de conocer eso y no tenemos miedo de absoluto de nada. ¿Está dispuesto a esta decisión, doctor? Claro que sí. ¿Está dispuesto a esta decisión? ¿Cómo con Nacer?